Música Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, con el sol de tu amora. Le dijo Dios a la muerte, y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia. Comandante, te llevará, y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia. Comandante, te llevará, y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia. Música 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 Música